El surtido de medicamentos en centros de salud es un asunto de primordial importancia para habitantes de comunidades rurales, porque al no existir farmacias particulares, viajan hasta la cabecera municipal para conseguir los fármacos. José Adán Rojas, subdelegado municipal de Piedras Negras, detalló, la gente de esa localidad acude al centro de salud de Gavilanes, pero con frecuencia se encuentran con desabasto de medicamentos para casos de afecciones completamente delicadas. Para acetamol, como para calentura, eso sí hay, pero pues hay veces también como ampicilinas, hay veces no hay, es lo que se necesita porque hay veces se necesita eso para la infección, hay veces vas allá no hay, dice el doctor, pues hay veces pues nos dan receta, pues tenemos que comprarlo, pues hay veces pues tú sabes que pues en los pueblitos pues no hay, entonces pues tienes que salir expresó la afección económica es mayor porque en farmacias particulares pagan hasta 10 veces más por un medicamento, pero cuando viajan hasta la cabecera también deben hacer frente a otros gastos como el pasaje y también la comida. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.